Hola a todos, ya no me acuerdo ni cómo hacer las entrasas de Bruna Vlog porque hace mucho tiempo que no estamos por aquí. Mil disculpas, pero han sido dos meses muy complicados. En primer lugar las carreras, ha sido la parte hora de la temporada, Cataluña, País Vasco, Ardenas y al final no había mucho tiempo y por otro lado, como sabéis, fuimos papás en marzo y bueno, ha sido al final de las carreras a casa, de la casa a las carreras y poquito tiempo para los vídeos, pero bueno, nos hemos propuesto volver poco a poco y aquí estamos, esperemos que para quedarnos. Así que nada, aquí estoy en Andorra, en casa, preparando la segunda parte de la temporada. La primera parte la verdad que ha ido bien, me he encontrado bien, muy a gusto en el equipo, integrado, la verdad que el ambiente es muy bueno y la manera de trabajar en equipo también. Al final no hemos tenido todos los resultados que esperábamos en algunos momentos, pero bueno, ya sabéis que el ciclismo es factor suerte y a veces dos más dos no son cuatro, así que bueno, seguiremos trabajando bien y estoy seguro de que esta temporada acaba siendo buena para nosotros porque el equipo lo merece. Y nada, volviendo un poco a los Verona Vlog, vamos a empezar con algo que teníamos ya grabado antes de este parón, un vídeo en el que os explicaba mi ciclista de entrenamiento, la Canyon Ultimate. En el vídeo que hice, como fue en febrero, si no recuerdo mal, cuando lo grabamos, aún tenía el campanolo de 11 velocidades, ahora yo el de 12, entonces bueno, veréis que estaba con ropa de invierno, de verano, o sea que veréis algunos cambios, pero bueno, estaba ya grabado y queríamos aprovecharlo. Así que por aquí os dejo el vídeo, espero que os guste y bueno, y pronto vendremos a contaros más cosas. Si me queréis contar por aquí abajo cuando termine el vídeo qué es lo que queréis ver en estas nuevas secciones de Verona Vlog, intentaremos hacer menos, pero los que hagamos pues de más calidad para que los podáis disfrutar y bueno, y nos sigamos viendo por aquí, ¿vale? Un saludo y que disfrutéis del vídeo. ¡Chao! Hola a todos, bienvenidos a un nuevo Verona Vlog. En el vídeo de hoy os voy a presentar mi dici de entrenar, la Canyon Ultimate CFSLX, ahí va el nombre. Y bueno, como veis, la tenemos aquí, el cuadro, os he dicho, es el Ultimate, es la gama escaladora de cañón. He elegido este modelo básicamente porque bueno, al final creo que es una bici muy polivalente, va muy bien, venía de estar con una bici aero y quería probar un poco la bici escaladora, a ver si así mejoro las subidas. Y también el peso, creo que esta bici montada para competir estará en los 600-800 y es el límite UCI y la verdad que tengo ganas de tener una bici ligera ya. Este es el cuadro, seguimos por arriba, manillar, también he elegido el manillar compact de Canyon, el H36. La verdad que me gustan los manillars compact porque dan a la bicicleta mucha rigidez en la parte delantera y también estéticamente creo que son chulos y también hay una ventaja aerodinámica que oye, todo suma. Seguimos por los cambios, llevamos este año Campanolo en Movistar. La verdad que he estado muchos años con otras marcas, usé Campanolo cuando era juvenil por última vez, es decir, mi última bici propia fue con Campanolo y la verdad que volver casi diez años después, pues está muy bien la verdad. Es Campanolo super récord electrónico de 11 velocidades en esta bici de entrenar, pero pronto vendrá el Campanolo electrónico de 12 velocidades. Creo que la bici de competir lo tendré ya y para la de entrenar nos llegará dentro de poquito, estará reponiendo. Después, como veis también, puentes de freno super récord de Campanolo, bielas también de 175 milímetros de super récord. Después, en la biela también encontramos el potenciómetro. Este año en Movistar utilizamos la marca Power to Max. Ya usé esta marca cuando estaba en Ethics y la verdad que va muy bien. Son datos de potencia súper precisos, la pila se cambia muy fácil. Es simplemente una pila de botón que sale y va bien y la verdad que cero problemas. Potenciómetro muy recomendable. Después nos vamos a las ruedas. Utilizo Campanolo Euros. Son ruedas de aluminio para entrenar. Muchos me preguntáis que como los profesionales vamos con ruedas de aluminio. Y bueno, al final yo creo que es una cuestión de funcionalidad. Son ruedas resistentes, que requieren de poco mantenimiento. Al final hacemos muchos kilómetros y un poquito de peso no está de más para que cuando lleguemos a la carrera nos pongan las Bora, pues sintamos que volamos. Pero bueno, estoy planteándome seriamente hacerme con unas Bora para entrenar porque los Com cada vez están más caros en Strava. Así que hay que ir full equip para entrenar también. Y nada, de las ruedas poco más que decir. Decir que ya haremos también, en este caso llevo cubiertas, las GP 4000 de Continental. Son las cubiertas que nos ponen el equipo para entrenar y la verdad que van bastante bien. Hasta ahora llevo ya 3000 kilómetros con esta bici, tal vez algo más. Y ni un pinchazo. Y para ir terminando, como veis llevamos la tija integrada de caño, la que viene con este modelo. Y sillín Fisic. Yo llevo el modelo Antares. Es lo que llevo. Por último, respecto a las medidas, aún no me preguntáis cuáles son mis medidas. Pues yo he mido un metro ochenta y seis. Y para que os hagáis una idea, llevo una talla L en este modelo Ultimate. De altura de sillín al eje de pedaliera centro tengo unos ochenta y dos centímetros y medio. Y de punta de sillín al centro de manillar potencia, donde confluyen, cincuenta y seis centímetros, si no me equivoco. Y poco más. La verdad que estas son mis medidas más o menos de siempre, pero como siempre digo, es bueno hacer un ajuste con un biomecánico para saber cuáles son tus medidas al cien por cien. Así que nada, espero que os haya gustado mi bici de entrenar. La verdad que estoy bastante contento. Y algún día haremos una comparativa con la bici de correr para que veáis las pequeñas diferencias que hay entre una a otra. Pero vamos, básicamente son bastante parecidas porque el objetivo es que notes lo menos posible el salto cuando vas de una bici a otra. Así que por hoy es todo. Un saludo y gracias por seguir el canal. Comentadme por aquí abajo qué os parece la bici y qué queréis para próximos vídeos. ¡Nos vemos!